Presidente, la Comisión de Control y Cuentas tiene el siguiente dictamen al respecto. En fecha, en sesión del 31 de marzo al corriente, el presente proyecto fue postergado y remitido nuevamente a la Comisión para su estudio. El proyecto de ley guarda relación a lo establecido en el artículo 280 de la ley 6.873 del 4 de enero del 2022, que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal del 2022. Este artículo, voy a dar lectura al artículo, presidente, que establece prohíbase la programación de créditos presupuestarios en los objetos de gasto 842, aportes a entidades educativas e instituciones sin fin de lucro, y 8.74 en aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fin de lucro. Dentro de los programas, actividades y proyectos de los gobiernos departamentales, a través de los mecanismos de modificaciones presupuestarias en el marco de lo dispuesto en la ley 1535-99 de Administración Financiera del Estado. Este artículo no estaba contemplado en el mensaje original del Poder Ejecutivo que remitió para su estudio. El proyecto de presupuesto general y fue incluido en instancia de tratamiento por esta Cámara, a raíz de una serie de casos que tomaron notoriedad relacionado al mal uso de estos recursos por parte de varias gobernaciones. Entre ellos, tenemos un presidente de acá que estamos en este momento, que es la gobernación de Central, que es el más notorio, que es la gobernación de Central. En los citados objetos del gasto 842-874, los gobiernos departamentales apoyaban a los diferentes sectores sociales en sus necesidades, mediante un trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. La redacción establecida en el artículo 280 no solo prohíbe y excluye expresamente a los gobiernos departamentales para que puedan programar o reprogramar crédito presupuestario de los citados rubros 842 y 874, sino también ha suprimido estos rubros en el presupuesto del 2022. Trasladando esos fondos al objeto de gasto 521 construcciones. Hecha esta breve explicación, los motivos y los alcances del artículo en cuestión, pasamos a explicar la propuesta del proyecto. pretende reponer los créditos presupuestarios 842-874 que han sido llevados a construcciones de manera a volver al estadio de situación anterior, de promulgarse la ley. Los presupuestos de las gobernaciones serán modificados por el Ministerio de Hacienda, efectuando un proceso de reversión que reprograma internamente estos fondos. Repito, quitando de construcciones, cargándolos nuevamente a transferencias. Por ello, incluye una fórmula que desectúa el artículo de la ley de la administración financiera que prohíbe las reprogramaciones que disminuyan objetos de gasto del nivel de inversión para llevar los fondos a gastos corrientes. La Comisión de Cuentas inicialmente recomendó el rechazo debido al notorio mal uso que las gobernaciones han dado a estos recursos y por constituir un poco de corrupción que tomó Estado Público. Estamos hablando de las gobernaciones centrales y otras gobernaciones que son de conocimiento público, Presidente, con esta denuncia que derivaron en la intervención de la Contraloría General de la República, la Subsecretaría de Tributación y otras instituciones de control. Nuevamente, esta comisión asesora permanente y recomienda el rechazo del presente proyecto. Muchas gracias.